Una de las películas más esperadas del 2018 tanto para fanáticos de los superhéroes como del cine Avengers Infinity War llegó con un nuevo clip durante el juego de Super Bowl y aquí en Wickers te contamos todo lo que no viste de este nuevo adelanto así que comencemos El vídeo primeramente nos muestra a Iron Man, Spider-Man con su nuevo traje de Iron Spider que posiblemente lo creará su mentor Tony Stark y a su lado vemos al hechicero supremo Doctor Strange en lo que parece ser el interior de una nave, seguido esto vemos que Scarlet Wish está intentando remover o entrar a la gema de la mente de Vision pero algo le preocupa Después vemos escenas rápidas de los guardianes de la galaxia en lo que parece ser Nowhere en busca de la gema de la realidad que tiene el coleccionista además de un diálogo entre Tony y Banner, en ese momento nos muestran a Thor, Rocket y a Groot en una nave que posiblemente se dirige a un planeta en el cual van a forjar el nuevo Mioneer de Thor, vemos a Loki y después a Spider-Man saliendo de la tierra arriba de la nave que tal vez pertenece a la Orden Negra de Thanos y vemos que Spider-Man está usando su traje que vimos en Spider-Man Homecoming a lo que se nos muestra a Black Widow, Capitán América, Scarlet Witch y a Vision caminando pero este último ya no tiene su gema en la frente, ¿será que fue removida con éxito? Después vemos a Thor rápidamente y después se nos muestra a T'Challa junto con Capitán América, dándole su nuevo escudo con la tecnología de Wakanda, acto seguido vemos a Tony Stark pero su mano derecha es biónica, es posible que la haya perdido, tomas rápidas de Groot y detrás de él está el mismo anillo que vimos a Thor tratando de unir forzadamente en el primer trailer, asimismo vemos a Nebula y la guerra en Wakanda, finalmente vemos al equipo entre Doctor Strange y Iron Man en lo que parece ser Nueva York y vemos también la escena de todos los Vengadores en Wakanda, además de un pequeño vistazo al villano Thanos, recuerda que la película llegará en mayo de este año y si te gusta este video por favor compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes y cuéntame que fue lo que más te gustó de este trailer y nos vemos hasta un próximo video.